Se está cumpliendo un año sin José y tanto su mamá como su familia está reclamando la búsqueda de José Francioni. Está en comunicación telefónica María Pérez Lindo, que es justamente madre de José, en comunicación telefónica con Así Son Las Mañanas. Este joven de 33 años que desapareció, María, ¿cómo le va? Leonardo Lebrán, Estefanía y todo el equipo. Hola, buenos días. Bueno, estaba hablando justamente recién, cuando lo estábamos presentando en Corrientes y en todo el país están buscando a Loan. Bueno, usted hace un año está buscando a su hijo de 33 años y también desapareció de un momento a otro, que no se supo más nada, ¿no?, de él. No, no, lo de José fue un misterio. José salió a juntar la tita como solía salir siempre. Y de ahí desapareció y nunca se encontró más un rastro de José. Y usted lo sigue buscando desesperadamente, ¿qué se sabe de la causa? ¿Alguien le dijo algo al respecto? Mira, de la causa hasta ahora no se sabe nada porque yo al fiscal lo vi una sola vez, me atendió en todo el año, porque cuando iba siempre me atendió una secretaria, él nunca me podía atender. Así que la causa quedó ahí detenida porque ellos ya dejaron de buscarlo. Nosotros siempre lo seguimos buscando, seguimos averiguando, bajamos las redes sociales, las fotos de José, pero hasta ahora no tenemos ninguna novedad. La verdad que es un misterio todo porque no se encontró nada de él, como que, no sé, pero a nadie se lo traga a la tierra. Para mí a José lo secuestraron, lo llevaron. Estamos hablando de su hijo de 33 años, que la última vez que lo vio, ¿cuándo fue usted, María? Yo lo vi el 14, un día antes de que él desapareciera, porque estuvimos ahí en su casa y ellos estaban preparando la comida para comer con el hermano. Y estuve ahí con él, hablando todo lo que él me contaba, que se iba a ir al otro día a juntar la tita ahí para el lado del hipódromo. Y, bueno, después yo me vine para mi casa. Así que ese fue un día anterior a que él se perviera, estuve yo con él. Y ahora le pregunto, María, ¿cómo consigue esa fuerza para seguir viviendo, para seguir buscándolo? Usted como madre, ¿qué piensa que pasó con su hijo, con José? Yo pienso que algo le pasó a José, porque él era un chico que se iba, pero siempre regresaba. Nunca se hubiese ido por su propia voluntad. Y yo como mamá, bueno, trato de seguir. Hay momentos que tengo unos días terribles que no quiero nada, pero tengo que levantarme porque también tengo otros hijos. Tengo un nene de 11 años que me necesita y tengo que seguir adelante. Pero no es fácil, no es fácil para una mamá vivir con eso, todos los días esperar una noticia, una llamada, algo, para saber qué le pasó a José. ¿Qué tal, María? Estefanía la saluda. ¿Se han hecho allanamientos, se han tomado declaraciones a ciertas personas por la desaparición de José? ¿Y así todo? ¿No le han dado respuesta sobre esto? Mira, yo al mes más o menos que José estaba desaparecido, me llama una persona anónimemente y me dice que él sabía quién lo tenía José y dónde lo tenían. Bueno, me da esa información, me lo nombra la persona con nombre y apellido, yo llamo a la persona, la retrata, que era lo que tenía en el caso de José. Ellos vienen y me dicen que bueno, que me quedé tranquila, que ellos van a pedir un allanamiento, que esto, que lo otro. Yo más o menos le indico el lugar que el hombre ese me había dicho en la llamada, le muestro los lugares donde quedaba todo, la cuestión que nunca hicieron nada. A la persona esa que me la nombran con nombre y apellido fueron y le hicieron una entrevista y a las dos semanas, porque yo tuve que ir a hacer lío allá otra vez, hicieron, no un allanamiento, una requisa. ¿Y no encontraron nada? Y no, imagínate si después de la llamada que yo tuve a las dos semanas van a hacer algo, si el tipo lo tenía o algo lo cambió de lugar o ya está, lo llevó para otro lado. No lo va a dejar ahí sabiendo que ya me habían avisado que él lo tenía. María, bueno, vamos a seguir con la causa, vamos a seguir buscando a su hijo José, cualquier novedad que usted tenga se puede comunicar con nosotros, tiene el número de la producción, así podemos seguir con esta búsqueda. Tenemos pensado hacer una marcha también ahí al Ministerio de Seguridad y de ahí hasta Tribunal y Oficialía para ver si se ponen las pilas y nos ayudan a buscar, porque no puede ser que a uno no se lo traga la tierra, algo a José le pasó y yo como mamá necesito saber qué pasó con él.